¡Hola! ¿Qué tal? Seenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas noticias, se avecinan cambios y bueno, primero, después de la Copa KC llega Jack Atlas, va a ser un evento rondante, aún no será desbloqueable, Jack será desbloqueable creo que hasta finales de Enero me parece, y bueno, ahora sí lo que venimos es que tenemos las noticias para Diciembre. Ok, primero, el evento RPG de tablero, mundo de monstruos, lucha con tu dado y tu deck exclusivo del evento para completar varias zonas, además por fin podrás bloquear un personaje muy popular, y su frase es un vaquero mágico, creo que viene que ni pintado, bueno, aquí ya habíamos discutido, de hecho ya les había puesto la imagen del evento del tablero de Bakura, y en ella pues Tristan es el que es un vaquero mágico, así que, pues, viene bien, y bueno, también Tristan es el personaje popular, aunque creo que antes le habían puesto personaje esperado, pero bueno, ahora ya le comieron a popular para que no, no dijeran nada, y bueno, para los que siguen dudando de que no, no, yo creo que es otra cosa, aquí está el bio de Tristan cuando fue ese evento en el manga, y precisamente dice Magic Gunman, y bueno, en inglés lo de un vaquero mágico en realidad es Magic Cowboy, pero bueno, simplemente creo que ahí es una traducción un poco errónea, pero yo creo que sí era Magic Gunman, así que es exactamente lo mismo, pero bueno, por lo menos en el evento ya sabemos que vamos a poder desbloquear a Tristan, ya al fin será un personaje, de hecho ya también ya se habían filtrado sus habilidades, nada más son, creo que nada más son tres, y es después del quinto turno que puede activar esas habilidades, entonces, pero bueno, vamos a el siguiente, que es Principios de Diciembre, se acerca la Torre de D, Dimensión de Luz Sagrada, justamente el nombre que ya habíamos visto, Luz Sagrada, Ascienden por la Torre para obtener la nueva Carta UR Guerrero del Rayo, ahorita vamos a ver cuál es esa carta, pon a prueba tus habilidades en la nueva y mejorada Torre de D, ok, suponemos que le han hecho algunos cambios, vamos a ver qué tal, lo que sí sabemos es que algunas de las habilidades de los oponentes de la Torre de D han sido mejoradas, de todas maneras, ya habíamos visto cuáles son los enemigos a los que nos vamos a enfrentar, y algunos detalles, si habíamos visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla, o en la descripción del video, y bueno, ya lo demás es lo de siempre de la Torre de D, vamos a ver cuál es la carta, Guerrero del Rayo, Lightning Warrior, monstruo de 7 estrellas, sincro, necesita nada más un cantante y uno o más monstruos que no sean cantantes, 2.400 de ataque, meh, si fuera 6 estrellas, es un poco más fácil de hacerlo, sería un poquito mejor, pero bueno, de todas maneras, nada más un monstruo de 4 estrellas, y un sincro de 3, y listo, bueno, un cantante de 3, dice, si esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla y lo envía al cementerio, inflige 300 de daño a tu oponente por cada una de las cartas que tiene en su mano, meh, si tuviera más ataque, diría, bueno, está bien, o si hiciera más daño, igual diría, meh, pues bueno, también está bien, pero como nada más hace 300, o sea, lo mucho, casi siempre tu oponente va a tener unas 2, 3, entonces son menos de 1000, si por lo menos hiciera 500 de daño, diría, bueno, si tiene 2 ya le hiciste 1000 de daño, ok, está bien, pero nada más así, pues como que no, y también, tiene muy poco ataque, no es la gran cosa, entonces, eh, no le veo por qué sea UR como dice aquí, pero bueno, igual ya hay otro guerrero del rayo que no conozca, que por la traducción no, no he agarrado la carta correcta, ustedes miran en los comentarios, y bueno, seguimos con las demás noticias, luego, mediados de diciembre, un doblista legendario exclusivo de venta aparecerá en el portal, esparroba, al fin lo tendremos ya para poderlo farmear cuando ustedes gusten, y pueden obtener todas sus recompensas, no sabemos si también van a poner a Jinso, no creo, pero bueno, igual y sí, porque ya no hace falta un solo Jinso, pero bueno, vamos a ver qué tal, luego, mediados de diciembre, habrá un personaje nuevo en Duel Links, cierto personaje aparecerá en el mundo de duelos GX, ok, especificó GX, y su frase es, deleítate con el poder jurásico, si hubiera sido, si no lo hubieran especificado, podría haber sido también Rex, pero como es GX, pues la única, la única opción es Tirano Hasselberry, es el único que tiene Dinos en el mundo de GX, así que ese va a ser, y bueno, este es un evento de duelista rondante, no dice que vaya a ser desbloqueable, ojo, no dice en ningún lado que vaya a ser desbloqueable, y bueno, se supone que Hasselberry va a ser desbloqueable hasta febrero, hasta finales de febrero, así que, al parecer ahora Konami lo que va a estar haciendo es siempre poner nada más un solo evento de duelista rondante, y luego la siguiente vez va a ser desbloqueable, antes era dos eventos y luego desbloqueable, ahora va a ser, ahora al parecer nada va a ser uno y luego desbloqueable, y bueno, quién sabe qué cartas nos va a dar Hasselberry, este, díganme ustedes en los comentarios cuáles creen que nos vayan a dar, porque ya tenemos al Tirano Superconductor, creo que estaba en la caja de los Six Samurais, en la mini caja de los Six Samurais, ahí estaba el Tirano Superconductor, entonces es una carta menos que nos podría dar. La otra carta que creo que se relaciona con Tirano Hasselberry es el Ultimate Tirano, pero bueno, él no lo va a mostrar porque no es seguro, entonces mejor no muestra nada que no sea seguro. Pero como dije, espero ahí en los comentarios ver cuáles creen ustedes que sean las cartas que nos vayan a dar, cuáles son las más representativas de Tirano dentro del manga, dentro del anime, y vamos haciendo teorías de más o menos qué cartas nos podrían dar. Y luego, finales de diciembre, desafío de preguntas, habrá desafíos de preguntas en la escuela de duelos por tiempo limitado, completo el desafío para obtener recompensas. Y bueno, esto es lo de siempre, esperemos que ya sean un poco más difíciles, como las dos veces anteriores, porque, bueno, la anterior estuvo más o menos, pero la anterior a esa sí estuvo un poco difícil, porque había una que estaba muy larga, y bueno, yo supongo que ahí sí varios se les complicó, como a mí. Pero bueno. Luego, finales de diciembre, Crónicas de Duelista GX, Academia de Duelos. Por fin llega la versión GX de Crónicas de Duelistas, completa el evento de historia y podrás obtener una carta especial. Espera, que sí estoy. Jaden Yuki presente. Y bueno, esta es la primera Crónicas de Duelistas para el mundo de GX, ya empezamos con la historia de GX. Ya la hemos visto en las filtraciones pasadas, está en otro video, ahorita está apareciendo en la parte derecha de su pelado de pantalla, o en la descripción de este video. También sabemos a quiénes nos vamos a enfrentar, cómo se llaman los nombres de los lugares, y que también aparecerán las bestias sagradas en el último mundo. O sea, serán nuestros oponentes. No creo que nos vayan a dar las cartas, nada más van a ser nuestros oponentes. Y bueno, aparte de eso, como jefe final, creo que va a estar Yami Yugi. Como la última vez de las Crónicas de Duelistas, creo que pusieron unas ofrendas, y nos enfrentamos a Yugi. Así también, aquí nos van a dar unas especies de objetos especiales para enfrentarnos a el Rey de Duelos, Yami Yugi. Y bueno, no nos dice nada, pero yo les voy a spoilear que principios de Enero, Duelos Tag. Ya sabemos que van a venir los Duelos Tag, igual por las filtraciones. Si aún no has visto esas filtraciones, estarán apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla, o en la descripción del video. Y bueno, también otra cosa que se me dio a agregar, es que también ya están las habilidades para los Duelos Tag, y algunas de las habilidades de las Crónicas también. Nada más que estaban en japonés, y las hicieron un poco de traducción en inglés, pero estaban un poco mal escritas. Entonces, lo que voy a hacer será esperar al siguiente mantenimiento, y si no aparecen esas habilidades, entonces yo creo que agarraría las que están en japonés y haría el video correspondiente. Así que, pues vayan esperando ese video, que muy pronto lo van a tener. El siguiente mantenimiento, pues prácticamente lo debe de tener. Lo debe de tener ya en inglés. Y bueno, nada más por último, actualizaciones planeadas para diciembre. Principios, mejoras en los banners. Los banners de evento y campaña son visibles. ¿Ok? Esos son los banners que aparecen en la pantalla común y corriente, al lado del otro lado de la misión de fase. No sé qué le vayan a hacer, pero bueno. Funciona añadida para que se pueda generar una URL desde dentro de la aplicación. Así los jugadores podrán acceder a ciertas páginas desde sitios externos, permitir compartir decks, salas de duelo y repeticiones. Uh, muy bien. Así las personas pueden compartir su deck. O sea, pueden compartir lo de que, ah, ok, genero mi URL desde el juego y envío mi imagen de deck hasta Reddit o algo así. Listo. Y también las repeticiones para los farmeos y todo eso estaría genial. Y lo dice, además de los eventos mencionados más arriba, habrá campañas, cartas nuevas y actualizaciones de varias funciones. Y como siempre, tenemos dolatones, campañas de volteo, pick a gif. Entonces hay muchos eventos que siempre nos están dando gemas, que ni siquiera son mencionados, pero siempre están. Y pues ya, creo que eso ya son todas, todas las noticias que tenemos por el momento. Todas las noticias de diciembre. Y bueno, ya les spoileé también para el primer evento de enero. Pero bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal, así como compartir este video, porque si a ustedes les gustó, pueden crear buenos amigos, también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!